El futuro está en tus manos, prepárate a salir. A inicios de año, hubiéramos creído impensable lo que estamos viviendo. Hoy es una realidad, es nuestra realidad. Así de rápido cambian las cosas, que un mes atrás, las naciones decían que no era necesario el uso del cubrebocas, y hoy es reglamentado. No se necesita tener cubrebocas. María Eugenia Campos Galván ordenó el uso obligatorio de cubrebocas con la finalidad de reducir el riesgo de contagio de coronavirus. Donde se dio a conocer el uso obligatorio de cubrebocas en todo el estado de Coahuila. Según estudios realizados por los checos, el cubrebocas casero protege más de lo que podríamos creer, ya que ofrece una barrera para los fluidos al estornudar o hablar. Y claro, es importante que tomemos esto en serio, ya que si comenzamos a generar desabasto en los equipos médicos para los profesionales, el sistema cae. Para esto, ninguna nación es inmune. Para encontrar una vacuna, se estima que faltan varios meses, y para volver todo a la normalidad, tal vez más de un año. Por lo que de una u otra forma tendremos que salir de este confinamiento, pero no sin antes considerar las siguientes medidas. 1. Distanciamiento social. 2. Lavado de manos e higiene. Y 3. Uso de cubrebocas. Ya que con esto estaremos propiciando mantener la curva de contagios en crecimiento plana. Con toda la información que te estoy dando, prepárate a salir, pues es la única forma que tenemos para que nuestro sistema no siga cayendo y la sociedad se rompa aún más. Esta es nuestra forma de utopía. Es nuestra forma de ayudar al prójimo. Únete a la cadena de ayuda. Prepárate a salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!